Hola que tal fieles seguidores de YouTube en Facebook Aquí estamos con este carrito Checando lo que es este módulo Este módulo pues ya en si le estoy viendo muchos problemas Vienen siendo este carro, se recuerdan Así me lo trajeron desarmado, no crean que yo lo desarmé así Bueno este carro fue inundado Y esta pieza pues es Es un módulo que te controla la transmisión Y te ayuda a que prenda el carro y los frenos Entonces el cliente dice que ya lo mandó a New York Y le dijeron que no tenía nada Y visualmente se ve oxidado Y los residuos de agua aproximadamente están hasta esta altura Este carro se llenó todo esto de agua Entonces esa pieza va ahí dentro de agua Y otra prueba más que pues si se lastimó de a tiro Aquí está Esto todo tenía agua Aquí igual El agua llegó Pero bueno Me lo están trayendo para ver que se puede hacer Y el diagnóstico que elabora este carro va a ser Se desprogramó la pieza Se lastimó, se desprogramó Y hay que cambiarla Y hay que programarla Hay un programa especial para este carro Se llama Vida Así se llama Vida El detalle es que con ese módulo que te he puesto El carro no prende pero prende el tablero Y con este otro no prende el tablero El detalle está que el cliente dice que le hicieron prender Tal vez a lo mejor le prendió un rato Pero la misma humedad Por no haberlo secado Se echó a perder Esta pieza la tuvieron que haber quitado Y la tuvieron que haber limpiado Cosa que no hicieron Entonces Esa humedad Terminó por lastimarlo Este Y también vi El fusil Número Bueno no es número 7 Viene siendo el fusil Tiene dos fusiles quemados Este Y este Pero hay varios fusiles Que cuando los checas No tienen voltaje En este módulo dañado En ese Si tienen voltaje Entonces Yo le echo la culpa a esta pieza Y ahorita lo que iba a hacer Le iba a empezar a checar Le iba a empezar a checar Le iba a empezar a checar A ver que tal Con esta lupa Como ven Bueno los dejo Y nos vemos en otro próximo video Aquí con Problemas eléctricos Por No tener cuidado De un carro Del carro Que cuando llueve Que cuando llueve Protégelo O sea Ahí están las consecuencias Yo digo que sale mucho más caro Este carro Es un carro ya viejito Es un 2006 Quiero llegar a reparar Pero esa va a ser decisión Del Del Dueño Y él dice que ya tiene Tantos meses para el carro Este Y eso también le agrava más El problema Yo lo estoy tratando de Yo lo estoy tratando de De ver Si se puede hacer algo Pero no Yo veo que es Programación Y ese equipo pues Es un Volvo Que me han traído Una vez al año Imagínense El equipo Es demasiado caro Es nomás En una agencia Volvo Que aquí no hay en Laredo No hay En el sur de Tejas No hay una Y habrá que llevarlo A la agencia Por si quieren Y a ver que tal Bueno nos vemos En un próximo video Ya saben yo soy WT Cross Service Y ahí estamos Pendientes Miren Si les gusto Esta información Ya saben Suscríbanse Por si quieren Ver más videos Nos vemos Hasta la próxima Bye